Amigos, vean nomás lo padre que se la pasa a uno aquí, en este lugar, que la UNESCO lo considera Patrimonio de la Humanidad, que es Xochimilco. Y es sábado, imagínense el domingo, ahí hay música de mariachi, hay norteños, hay marimbas, miren nomás, chulada. Los invito para que vengan la próxima vez a Xochimilco. ¡Saludos para la cámara, señores, señoritas! ¡Saludos! ¡Saludan a la cámara! ¡Saludos, señora Carmen, José! ¡Nos vamos a...